Pero dije no, el día de la noche, yo todos los días sabía que estaba. ¿Ahí estaría? No, ¿verdad? Al contrario, no había costumado. Muchas gracias, José Antonio. Aquí en Comercio se encuentra en un sistema de alerta por esta presidencia. Si está el motivo de la forma de de morir, de la laga y afuera Madre mía ¡Digo María! ¡Oye, por todos lados! ¡Sí! ¡Cuando hay bien! ...y no se registraron lluvias en esta zona de Simónaría, parte del cerro se desplendió. Los pobladores se vieron el resbordo en el río Chichao. ¡Muy bien! ¡Digo de abajo esta canción! Los más apetados fueron escenas de pasajeros que viajaban al Wánico. Muchos de ellos caminaron por el lodo para realizar transbordo y continuar con el viaje. Está con criatura. Los pobladores de Catería de Olimpampa, o en el bar, solicitaron el envío de maquinaria. A continuación, tenemos detalles de un único que bloquea la carretera de Guarantí, que ha bajado casos y también con el cultivo que se todo lo mismo. ¡Adelante! Esta mujer escapó por su familia. Se refugieron en un cerro y desde allí vieron como el lodo destruyó toda su vivienda. ¡Qué día que ha sido solo! ¡Imagínate el lodo! ¡Cientos de muertos! ¡No! ¡Cientos de muertos! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Había control, no hay ningún control de nadie. Nada indicó que se va a tomar. Y si va, se da una media vuelta y de nuevo. ¿Qué? ¿Qué? La puerta no deja. Ahí. Incomunicados se encuentran en Aquecote, Conchupo, Guayla y Colquío. A consecuencia de los huayos, constantes lluvias y deslizamientos que han incasurado. Toda viene, en Ojalá, en Ojalá, Partido de Caguara. Según recorridos por la zona, autoridades constataron que con cerca de 16 kilómetros, en distintos puntos de la vía de Caguara... ...donde las piezas de Rommel, Montalga... ...bublados con tornillos de Acaumni, Cayú, entre otros lados, Capitambo están comunicados. Estamos haciendo las coordinaciones correspondientes, como le digo, no hay más, ...que hasta el momento solamente van a dar los 11 kilómetros de la empresa privada. Hay que ser en el hecho...